Mancho, ¿por qué le dan torno a un caballo, eso le dan vueltas y vueltas y vueltas? ¿Cuál es el propósito de eso? Hombre, en la mayoría de disciplinas ecuestres, los ejercicios en círculos y en corrales redondos son muy eficientes para múltiples propósitos. Uno de ellos es que los caballos no vayan con la dirección rígida, sino que empiecen a flexibilizar su cuerpo. Cuando están describiendo un círculo, tienen que empezar a describirlo desde la cabeza, el cuello, el dorso y el ancho. Cuando un caballo se flexiona para dirigirse en un círculo, empieza a adquirir otra cosa que yo resalto mucho, que es el equilibrio. Es muy importante alrededor del desplazamiento de un caballo. Entonces, los trabajos en círculos ayudan a que el caballo flexibilice su cuerpo y que además sus trancos empiecen a ser más seguros desde el equilibrio. Es decir, cada paso del caballo va a tener una dirección correcta y una carga de ese peso que tiene encima de manera más correcta desde el equilibrio. Entonces, el ejercicio en el círculo y en el torno funciona para múltiples aspectos. Desde la reunión, desde el equilibrio, desde la conducción del caballo, porque acá podemos también decidir si el caballo puede ir más abierto o más cerrado dentro del círculo. Entonces, va a dar mucho más control también desde la conducción. Tiene tantos beneficios que si se sabe utilizar, es una de las herramientas más útiles, no solamente en caballos críos, sino en múltiples disciplinas secuestres. Hay que tener claro es para qué sirve y qué es lo que se quiere enfocar dentro del entrenamiento, en el ejercicio. No es darle vueltas porque sí, sino tratar de decir qué es lo que estoy pretendiendo para que cuando se logre, se pare y sea la recompensa del caballo. El caballo pueda entender el mensaje. Muchas gracias, hombre Juan. Con gusto. Gracias.